Seguire el paso de brisilla, todo en la silla ¡Aquí va, mi gente! ¡Ao, Mari! ¡Ao, Mari! ¡Yo! 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 Para que siempre salen cuando hacen frío, porque le gusta lucir su ropa de invierno. ¡Oh, bien! ¡Una vez a la noche! ¡Salud para que se viva cuando van a... ...un recolidario espectacular de tu cara, que combina con sus cabellos. ¡Viva! ¡Los comensan! ¡Malala doña arriba! ¡Vamos, vamos, Loni Moros! ¡Dónde van! ¡Uña, Uya!